La decepción Forma parte del sufrimiento y la traición ¡Pulo sentimiento! ¡Nelly Enrique! ¡La auténtica Sousa del Perú! ¡Siempre con la sala de grabaciones CTA! Ya nada quiero saber de lo que me haces tú Va diciendo ya la gente que te burlas tú de mí ¿Acaso no te importó como a nadie yo te amé? Ese pobre me quitó el amor de tu corazón Tu engaño me lastimó, mi corazón destrozó Ahora quiero morir, qué dolor, qué dolor Tu engaño me lastimó, mi corazón destrozó Ahora quiero morir, qué dolor, qué dolor No, no sufras mujer Un engaño no es el final de la vida Solamente es una experiencia ¡Vamos, vamos! ¡Américo Lofredo! ¡Estudio Sardina! ¡Lima Perú! ¡Eso, eso, eso! Ya nada quiero saber de lo que me haces tú Va diciendo ya la gente que te burlas tú de mí ¿Acaso no te importó como a nadie yo te amé? Ese pobre me quitó el amor de tu corazón Tu engaño me lastimó, mi corazón destrozó Ahora quiero morir, qué dolor, qué dolor Tu engaño me lastimó, mi corazón destrozó Ahora quiero morir, qué dolor, qué dolor ¡Y nos vamos! ¡A Santiago de Chucos! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, Delly, vamos! ¡Sigue cantando! Tu engaño me lastimó, mi corazón destrozó Ahora quiero morir, qué dolor, qué dolor Tu engaño me lastimó, mi corazón destrozó Ahora quiero morir, qué dolor, qué dolor Vamos a guachar, vamos a bailar Eleuterio Baltasar y Segundo Gómez Así bailamos con la gente de la arena ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Y allí están Juan Guerra Raúl Escobedo Y en la animación mi colega Gerson Patricio ¡Vamos! 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 Gracias.